Y Odarca de Venezuela hace una pregunta interesante, que es ¿cómo ser más constante con las cosas que nos hacen bien? Es una gran pregunta, porque ese es el desafío de todos. ¿Por qué nos cuesta seguir haciendo lo que nos hace bien? Cuando estamos con mucho estrés, el estrés nos aleja de aquello que nos hace bien. Es como una rueda que va girando cada vez más rápido, más rápido, y nos va alejando de aquello que nos hace bien sin que nos demos cuenta. La perseverancia es una enorme virtud, porque no puede haber éxito sin perseverancia. Es la continuidad, es la continuidad la que hace los logros. Hay gente que confunde continuidad con rutina. Que la continuidad sea una rutina depende de nosotros, depende desde dónde lo hagamos y cómo lo hagamos, y quiénes somos. Pero si observamos, en el universo todo tiene una continuidad. Y todo sucede cotidianamente. El sol sale y se pone. Imagínense si un día el sol dijera, oh, estoy aburrido de esta continuidad, quiero probar algo nuevo. Y en lugar de salir a las 7, 6 de la mañana, saliera a las 12 del mediodía. Hay una virtud en la continuidad, en la práctica continua de algo. Hay una virtud y hay una recompensa. ¿Cómo se entrena? La verdad que eso yo no lo sé. Yo soy una persona naturalmente perseverante. Cuando algo me interesa, pero me tiene que interesar de verdad. Eso es lo que hay que preguntarse. Si realmente me interesa, continúo haciéndolo. Yo fui muy rebelde para empezar a meditar. Muy rebelde. La persona más rebelde que conozco. El proceso entre... enterarme de lo que era meditar. A través de mis amigas de Puerto Rico. Y empezar a meditar llegó un proceso como de dos años y medio. Pero lo que supe, cuando finalmente me decidí a hacer la experiencia y decir, bueno, ¿qué pierdo si pruebo? Desde la primera meditación supe que eso iba a ser para toda mi vida. Y de eso hace casi 40 años. Sí, más de 35 años. No voy a decir que alguna mañana en el tiempo no lo hice por algún viaje, por alguna cosa personal. Pero he meditado todos los días. Y me he preguntado, ¿me hizo bien? ¿Qué hice? Uno no está tan pendiente de eso. Uno lo único que se tiene que preguntar es cómo se siente. Y seguir haciéndolo. Lo que te hace bien, seguí haciéndolo. Lo que te hace bien, seguí haciéndolo. No permitas que el estrés, el mundo exterior, los estímulos de afuera, hagan que tu sistema de percepción esté siempre dirigido hacia afuera. En algún momento del día, hay que dirigir ese sistema de percepción hacia adentro. Y eso nos hace sentir bien. Entonces, ¿por qué no seguir haciéndolo?